Te va a doler Y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Venga! ¡Venga! Sé que te va a doler Y de mí te acordarás ¡Ya un vino! ¡Ya un vino! ¡Ya un vino! Te va a doler Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también Que tú también Que tú también Que tú también me quisiste Que tú también Que tú también Que tú también